El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver el largo plazo de Bitcoin. Fijaos en este gráfico mensual, que ahora, por primera vez, desde septiembre del 23, tenemos una corrección. Entonces, 25.075.000, 50.000 dólares, el 55.000 sería el 0.382. Por lo cual, aquí esperamos que se quede, ¿vale? Estos son 25 a 75, son 50.000 dólares, son por encima de 55.000, nos darían una proyección de 105.000 dólares por Bitcoin. Y esa sería la proyección que nos vamos a quedar para esta parte alta del ciclo, ¿vale? Básicamente, 50.000 dólares por encima del mínimo. Sería bastante razonable. Y ahí es donde cerraríamos el tema. Pero bueno, eso es cuestión de que se desarrolle poco a poco. ¿Vale? Fijaos cómo todavía le queda tiempo. Entonces, por ejemplo, en el corto plazo, no hay argumentos de peso para ser bajista en Bitcoin, eso es cierto. La verdad que no tiene... A lo mejor tampoco para ser altista. Dice, hasta ahora, todas las correcciones han sido del 20%. Entonces, un 20%, es un 20%, es un 20% en gráficos semanales. A lo mejor lo que estamos teniendo es una corrección mayor, ¿vale? De toda esta subida, realmente. Porque esto es... De toda esta subida. Este puede ser el módulo de arranque, esta parte de aquí, primer movimiento, segundo movimiento. ¿Vale? Nos queda a lo mejor del mercado alcista. Este análisis confirma la teoría que llevo argumentando. Estamos en la mitad del mercado alcista de Bitcoin. Puede ser. Nosotros... Aquí lo tenemos. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Correcto, pero... Pero claro, a nivel logarítmico, nos daría... Uno de abril, uno de mayo, uno de julio. Nos daría que estamos quizá más cerca. Claro, los máximos, pues serían relativamente cercanos. El 100, 105, que sería una subida del 50%. El del 100%, ya está, no hay más. ¿Vale? Situación crítica. La media móvil exponencial semanal de 20% está en 56.000, ¿correcto? No se puede perder ojo en ningún concepto. Nosotros hablamos de 55.000. Si perdemos los 50.000, se acabó la tendencia alcista. Es una corrección del 50%. A ver, no invalida nada. ¿Vale? No invalida nada. O sea, esto es un gráfico semanal. Entonces, si es un gráfico semanal, lo único que tenemos simplemente es pues tener claro que el 55.000 o el 50.000 son el soporte y el 50% de todo lo que ha subido. Ya está. Pero bueno, no está mal pensar, ¿vale? Oye, mira, que quede por aquí. Más. En Bitcoin no vamos a ir a mínimo a la zona intermedia del canal. Nos iremos a los 180.000. ¿Vale? En 2.95 nos enseñamos las fotos de nuestros cochazos de más de 200.000 dólares. Esta gente está un poco flipada. Pero bueno. Pero bueno. Sí que es cierto que este rango, eso es un poco donde estamos. ¿Vale? El rango este de subida, más o menos. Pero eso no quiere decir que vayamos con esta pendiente, sobre todo en la parte alta. ¿Vale? A ver, lo normal es que vayamos rectando ya más cerca de este lado que de este lado. Pero bueno. ¿Qué más? Estamos justo repitiendo el patente de diciembre del 23-24. Estamos perdiendo la media móvil exponencial diaria de 100. Debemos recuperarla lo antes posible y situarnos por encima de la media de los 200, la EMA, de 20 diaria. Si no recuperamos en próximos días y caemos por debajo, entraremos en una tendencia bajista de varios meses. Pues mejor, ¿no? Tenemos más oportunidad de comprar. Vemos el 50.000 o el 55.000. No creo que sea mucho más abajo. Más tensión. Esta métrica on-chain señala que estamos en zona de peligro. Según el short-term holder precio realizado de los tenedores de corto plazo, estamos entrando en una zona crítica de Bitcoin. observar en otros mercados altistas, esta métrica siempre ha sido el soporte principal del precio y suele provocar un rebote en pocos días. Durante el día de hoy lo hemos perdido de forma bastante contundente. Está en 60.000. Este es short-term holder precio y ahora estamos en... El precio está a los 57.000, ¿vale? Bueno, sí, pero vamos, tranquilidad. O sea, si está subido, corrección, subida, corrección, subida, corrección, subida, corrección. Bueno, ¿qué? Oye, pues a ver, no nos engañemos, llevamos una subida bastante potente, una subida de año y medio. Nos quedamos con este gráfico. Estoy sorprendido con el buen comportamiento de las altcoins respecto a Bitcoin. Pues eso es muy mala señal, porque eso significa que Bitcoin ha dejado de subir y ahora están recuperando las altcoins y son los últimos coletazos. Esta situación es similar al mercado de marzo-abril de 2021 en aquella época Bitcoin entró en unilateral mientras que las altcoins volaban. Y además, y esto actino. Dice, esto cuadraría con el escenario que llevo meses comentando del todo el mercado en el cuarto trimestre del 2024. Estamos muy cerca de una altseason. Estamos en la altseason, una altseason parcial, digamoslo así, de unas cuantas sí y otras cuantas no. Pero bueno, nos quedamos con este gráfico que nos gusta. Hemos entrado en este periodo correctivo, vamos a ver dónde se para y dónde hace el siguiente movimiento. Esto es esta subida, esta corrección, a ver dónde para para hacer el siguiente movimiento. Eso es lo que pensamos nosotros. Así que, y también pensamos que esto de las criptos ya no es tanto chollo como pensábamos. es que va a subir un huevo, no sé qué. Pues mira, esto es. Este movimiento se parece mucho a este, este movimiento se parece mucho a este, ahora quedaría este movimiento que se ha parecido a este, un rebote con un triple mínimo mensual, el último coletazo y hostia, y ya cambiaremos de ciclo. el cripto se muere. Y este nos gusta, este short term bitcoin holders, pues esto también es interesante porque estamos jodiditos. Pero bueno, en largo plazo nos dice que toca corrección aunque poco profunda. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal, hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.